En la bella Eco Aldea de Rari fue el cierre y muestra de la tercera residencia creativa de artes escénicas en la naturaleza, realizada por la artista y coreógrafa Josefina Camus. La obra Micro Infinitos, una red, una gota, una semilla. Por una parte está todo el material que tiene que ver con las plantas medicinales, con los seres de la tierra, y luego también cómo eso se puede traspasar al cuerpo y a la escena. Los cantos también van entonces llamando a esas fuerzas para que hoy día se convoquen y creo que toda esa energía se pudo transmitir a la audiencia. Tenemos a través de este fondo, el PAO, que es un fondo para el fortalecimiento de espacios culturales. En este caso, ganado por la tierra de las artes, que llevamos un trabajo de 10 años aquí en Rari, trayendo cultura a la plaza, llevando talleristas a las escuelas para reculcar y poner arte en la vida como parte necesaria de una cultura. Todas las culturas tienen que tener arte, su música, su teatro, su danza. La obra integró muchos elementos de la zona, como las maderas para confeccionar este rabel. El instrumento es el rabel, fue hecho hace muy poco tiempo, lo hicimos en un cañer de lutería que organizamos acá, rescatando el oficio de un lutería de Rari, y ya lo fabrica el instrumento. También la obra incorporó personas de la zona aprovechando sus cualidades y habilidades. Mi trabajo fue de ir hacia la naturaleza y de observar las diversas cualidades, muy distintas a la cualidad de una piedra, por ejemplo, que de una planta enredadera, que se trepa, y entonces a través de ese proceso, ir llevándolos al cuerpo, llevándolos a la voz, cantos. Todo se unía armoniosamente, sonidos, luces, movimiento, aromas. El público disfrutó la obra. Se nota un trabajo de investigación, ¿cierto?, con la naturaleza, con todo lo que son las plantas medicinales que hicieron las chicas, la puesta en escena, con la música, todo bien atractivo, así que felicito a los chicos de la Ecoldea, ¿cierto?, que levanten este tipo de actividades. Así que muy contentos y gracias por la invitación también a todos los chicos de acá de Ecoldea. Micro Infinito es una obra que integró la zona, personas, costumbres, música, danzas, naturaleza. El aroma a peumo, escalipus y otros árboles y flores inundaban el espacio, generando un ambiente micro infinito.